No te pierdas esta semana, nuestro semanario en Eje Central. Vamos a platicar en esta, la última semana de septiembre, sobre los retos que va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral, el INE. Viene a la elección porque ya pasó la reforma judicial de las autoridades judiciales de este país. Estamos hablando de los ministros, de los magistrados, de los jueces de distrito y también de muchos más integrantes del Poder Judicial Federal. Estiman quienes estuvieron a favor de la reforma que puede tener un costo desde los 2.500, 7.000 millones de pesos, ninguna cifra oficial, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en un documento que pueden ser hasta 30.000 millones de pesos. Ese va a ser el reto porque el INE va a tener que organizar estas elecciones. Le trasladó absolutamente en un artículo transitorio el Congreso al INE la facultad y la responsabilidad de su organización el próximo año. Viene difícil, un reto importante. No te pierdas Eje Central esta semana.